La fotografía para mí es una forma de ver, de ver un poco más, de entender, de comprender. Para mí ese es el sentido de la expresión en general, cualquiera sea el medio que uno use o que se ajuste más a la naturaleza de uno. En mi caso es la fotografía. Pero sí, es como una forma de conocimiento, de ver afuera, pero también como para comprender más lo que uno es, algo interno. Generalmente trabajo en blanco y negro porque siento que el blanco y negro es más medular, más esencial, como que es más la imagen pura para mí el blanco y negro. De alguna forma yo creo que la imagen en su base no tiene color. Es como los sueños, que uno por ahí tiene las imágenes de los sueños pero no los colores. Salvo que el color cumpla algún papel así específico, entonces uno se acuerda de un pulver rojo. Pero yo siento eso, es como que la imagen está más desnuda cuando es blanco y negro y por eso tiene algo más básico, más, como decía, medular. Por eso me atrae más el blanco y negro. A pesar de que la fotografía a color me encanta y hay fotógrafos que solo hacen color y que admiro profundamente, pero bueno, en mi caso yo siento que lo mío encuentra mejor su forma en el blanco y negro. ¿Cuál es la relación entre las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres? Madres e hijas, bueno, en realidad yo venía trabajando sobre maternidad, había hecho madres adolescentes y mujeres presas. Y leí un libro de Amitán que se llama El Club de la Buena Estrella, que son cuatro historias de madres e hijas, es sobre la relación madre-hija. Y ahí cuando lo leí sentí como un rayo, que ahí tenía que mirar, sobre la relación madre-hija. Yo pensaba fotografiar nacimientos, en realidad después de hacer el trabajo de las presas me quedé con ganas de fotografiar nacimientos, era algo que estaba pendiente en la serie de las presas y bueno, nunca me avisaban a tiempo para hacerlo. Y pensaba eso, fotografiar solamente nacimientos. Pero bueno, leí el libro y sentí que era madre-hija. Yo siento como que el vínculo madre-hija es el vínculo humano más complejo que hay, más difícil. Y que la relación con la madre se condiciona tremendamente, ¿no? Una mujer, siempre me llamó la atención, hijas grandes, ya más de 50 años por ahí todavía enrolladas con sus madres. Y como que de alguna manera una mujer no es, siento hasta que no supere el rollo con su madre, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ¿no? Es como que... Eso, sentí profundamente que ahí era donde tenía que ver. En realidad, todo empezó así. Yo, al principio del... El primer trabajo que hice en secuencia fue Hospital Infanto Juvenil. Que eso fue... Yo ahí no tenía ni idea de lo que era un ensayo ni nada, digamos. Fue intuitivamente... Sentí la necesidad de mirar sobre los niños y adolescentes con problemas emocionales y que no... Y que el abordaje no podía ser periodístico, digamos, o como de reportaje así, digamos, como estaba acostumbrada a trabajar. Sino que necesitaba tomarme todo el tiempo necesario y ningún condicionamiento externo. Y después que terminé ese trabajo, pensé en trabajar sobre maternidad, un año. Y trabajar primero con las madres adolescentes, después con las mujeres presas. Ahí me había enterado que las mujeres que estaban presas podían estar con sus niños en la cárcel. Y después, bueno, hacer otras situaciones de maternidad. Y bueno, cuando empecé con las madres adolescentes, finalmente se transformó en un trabajo en sí mismo. Yo pensaba ahí cinco o seis veces, no sé. Y terminé quedándome un año en el hogar donde trabajé. Y bueno, y después con las presas fue igual, ¿no? Fue también otro trabajo en sí mismo. Y después, en realidad, después de haber terminado Madres e Hijas, cuando surgió la necesidad de ser Madres e Hijas, fue, como te decía, inmediato. Digamos, leí el libro y sentí que eso era. Y ahí, bueno, empecé a ver todos los medios como para poder concretarlo. Y cuando después terminé finalmente Madres e Hijas, me di cuenta que en realidad había hecho lo que había pensado en un principio, que era trabajar sobre maternidad, con la diferencia que en vez de llevarme un año, me llevo diez, digamos, no en total. Pero, pero bueno, nada, es como, respondía a un proyecto inicial, original, sin que me hubiera dado cuenta en un primer momento. No, jamás volvería a hacer fotos en una cárcel, ni a Madres adolescentes, ni a Madres e Hijas. Sí, se han dado situaciones, las hago, pero ya son cosas aparte, digamos, no, no... Para mí hacer una serie es como escribir un libro, no sé, una novela, es como, bueno, ya está, es eso. Yo ya ahí vi lo que tenía que ver. Yo creo, digamos, como que el trabajo expresivo se legitima por la necesidad. Y bueno, lo que necesité ver, ya lo vi y no, este, digamos, es un alivio también cuando se cierra un trabajo porque algo se libera también, ¿no? Y se abren otras cosas. Si uno lo deja ahí siempre abierto, es como que no... También es como, no solo no termina, no se termina de cerrar, sino que también yo creo que los trabajos, las fotos, no es como, las expresiones son como cosas que uno también tiene que largar a la vida, ¿no?, que sigan su camino y que después, no sé, las pueda ver otra gente, las pueda apropiar emocionalmente otra gente y entonces está bueno, ¿no?, retener, soltar, ¿no? Y si uno sigue trabajando y trabajando sobre lo mismo, sigue reteniendo lo que está haciendo. No, si yo, la verdad que no, primero que no creo en fórmulas ni en... yo creo que... y que cada trabajo requiere por ahí un abordaje especial, ¿no? Es como, los primeros fueron más o menos parecidos en el sentido de proponerme trabajar sobre un tema y bueno, y estar ahí indagando y bueno, y mirando sobre eso durante tiempo prolongado hasta sentir que ya estaba. Pero la Antártida fue distinto, digamos, porque fue ir un mes y medio a la Antártida y ahí, aparte, bueno, yo trabajo también mucho mirando lo que voy haciendo, ¿no? Es como que las mismas imágenes me van diciendo hacia dónde ir o qué es lo que está faltando, qué es lo necesario y con la Antártida, bueno, eso no pudo ser porque fue... ahí mientras trabajé no podía revelar, fue después en trabajar con todo el material a la vez fue otra manera también, para mí fue un desafío y después otras series, otras secuencias como por ejemplo el amor se dieron solas fue totalmente otra manera también, ¿no? Es como que eran imágenes que yo hacía en viajes que yo pensaba trabajar sobre el amor, sobre los vínculos amorosos pero en mi fantasía los pensaba abordar de otra manera y de pronto me di cuenta que lo que estaba queriendo ver lo estaba haciendo, ¿no? inconscientemente en fotos por ahí de viajes que hacía, fotos que le hacía mi pareja, ¿no? como que... y que eran... digamos, me di cuenta que había algo más que fotos de viajes, ¿no? y entonces, bueno, desde la misma imagen que yo había hecho sin ninguna intención empecé a trabajar, digamos, y se fue armando la serie, ¿no? como... eso creo que realmente como que cada... que está bueno aparte que las formas de trabajar se vayan renovando, ¿no? en uno, ¿no? es como que y... y bueno y... y también estar abiertos, digamos, uno puede tener una idea inicial o una manera en la que cree mejor trabajar, no sé pero a veces la realidad devuelve otra cosa, ¿no? es como que marca otra cosa o abre otros caminos y eso ahí está lo más rico para mí, ¿no? es como lo más vital, ¿no? y está bueno eso, abrirse a eso, uno, bueno, puede partir de una idea o de una forma de trabajar, lo que sea, pero está bueno abrirse que ven y, digamos, dejarse transformar por lo que es la realidad, por lo que llega, ¿no? un saludo de todo corazón a todos los chicos y chicas, hombres, mujeres, de niños, fotógrafos de Lima, un honor, una alegría estar ahí comunicándome con este medio por ustedes y bueno, acá estoy, espero que nos encontremos en persona alguna vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!